Las autoridades brasileñas deberían haber visto venir estos disturbios. Volantes como este habían estado llamando a un levantamiento contra el nuevo gobierno del país, y el mismo día, órdenes de movilización como esta, se enviaron por telegrama al mediodía. Los funcionarios tuvieron algunas horas para reclutar a suficientes policías, pero no lo hicieron. Se han pronosticado problemas en las redes sociales, pero a las 2 y 30 cuando las multitudes se reunieron en la capital de Brasil, el número de policías era inexplicablemente bajo. Como pueden ver en estas imágenes aquí, solo unos pocos policías estaban en la línea de barreras, y en esa caja blanca, solo unos pocos vehículos policiales. A las 2 y 40 los manifestantes estaban en marcha. Rumbo al Congreso. Cuando la turba llegó a este punto, se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y un pequeño número de policías. La policía usó gas pimienta para tratar de contener a la multitud, pero se encontraron bajo una lluvia de misiles y no pudieron mantenerse firmes. La multitud atravesó la barrera, barriendo a la policía a un lado y abrumándola con números superiores. No había nada que los detuviera, avanzando para atacar el edificio del Congreso, barriaron las carreteras y cruzaron el césped para asaltar el edificio, rompiendo ventanas, subiéndose al techo y forzando su entrada, donde saquearon el lugar y enloquecieron en la propia Cámara del Congreso. Luego se trasladaron al Palacio Presidencial. Ahora los pocos policías que había allí huyeron, retirándose al edificio. Las propias transmisiones en vivo de la protesta capturan los momentos dentro del Palacio Presidencial. El siguiente objetivo era este edificio, la Corte Suprema, que también asaltaron y destrozaron. Recién a las 4 de la tarde llegaron los refuerzos policiales, con el equipo de protección adecuado. Una transmisión en directo muestra a la policía y al ejército desplegándose en el Palacio Presidencial. Pero para entonces ya se habían hecho grandes daños a los edificios gubernamentales y al prestigio de Brasil. Y las autoridades tardarían horas en recuperar el control total de la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!